DJ Juan Renegado Si me hablas que grito Muy dulce al oído Soy tu guión Si empiezas a darme Una suave caricia Soy tu guión Mi cuerpo se llena Con escalofríos Soy tu guión No puedo escapar De tu linda figura Soy tu guión Soy tu guión Me enamora Tu sonrisa Soy tu guión Me enamora Tu pasión Soy tu guión Soy tu guión Me enamora Tu sonrisa Soy tu guión Me enamora Tu pasión ¿Por qué me importas ¿Por qué me importas tanto? Si yo no soy así Soñarte yo y mirarte Te miro y soy feliz También tú estás cambiando Te siento y creo soñar Te estás encariñando Quédate un poco más Quédate un poco más Te digo que Si estás segura Llámame Mi corazón Cerca está De tu amor Antes de irte Estoy luchando por pensar Que tengas suerte En tu futuro de verdad Que de mi vida Nada puedo esperar Si tú te vas Si en tu camino Solo encuentras soledad Si necesitas De un amigo en quien confiar Lleva tus manos A tu pecho Y lo hallarás Porque mi Dios Contigo Partirá ¿A dónde vas? Cariño mío No me vayas Olvidar Te necesito Por si quieres Regresar Solo te pido Que te quedes Una noche más ¿A dónde vas? Cariño mío ¿Cómo piensas Olvidar Aquellas noches Que aprendimos A llorar Porque me dejas Suspirando Sin hablar Si te vas Si te vas a marchar No te detengo Si me quieres cambiar Yo te prevengo Que tan solo tendrás Un desconcierto Porque no encontrarás Como este fuego Quien como yo Podrá Tus labios Morder Quien como yo Podrá Acariciarte La piel Quien como yo Podrá Tu cuerpo Encender Nadie Nadie Hay ojitos Que roban La calma Y los tuyos Me la están robando Y por ellos Se muere Mi alma Hay ojitos Que me están matando Ojitos Bonitos Están acabando Ojitos Bonitos Que me están matando Cada vez Cada vez Que me ven Tus ojitos Mi pobre alma Comienza a llorar Cada día Yo los veo Más bonitos Por su lindo Modo De mirar Ojitos Bonitos Están acabando Ojitos Bonitos Que me están matando A donde vas Pedazo de cariño Que hay más allá Que no tengas conmigo Que te ha de dar Que más valga en la vida Como este amor Que quiere estar contigo Lo que más vale Es lo que te da En mi pecho Un corazón Que solo es para ti A donde vas Regresa con quien te ama Yo te prometo Que vas a ser feliz Y si te vas Debes tomar en cuenta Que puedo ir corriendo Llorando tras de ti Llorando tras de ti Después haremos Que sufra mucha gente Mejor te quedas Aquí serás de ti Si tú quieres hablarme Si tú quieres buscarme Aquí estoy He pasado esperando Y los minutos amargos Te hieres Por las noches Te extraño Por el día No tengo más En qué pensar He querido olvidarte Y solo encuentro Que te amo más Todo mi amor Te lo entregué Por eso muero sin ti Así no puedo seguir Todo mi amor Se alimenta de ti Y tú lo vienes Todo mi amor Te lo entregué Por eso muero sin ti Así no puedo seguir Todo mi amor Muere también Si así lo quieres Por las noches Te extraño Por el día No tengo más En qué pensar He querido olvidarte Y solo encuentro Que te amo Más Todo mi amor Te lo entregué Por eso muero sin ti Así no puedo seguir Todo mi amor Se alimenta de ti Y tú lo vienes Todo mi amor Te lo entregué Por eso muero sin ti Así no puedo seguir Todo mi amor Muere también Si así lo quieres Juan Renegado DJ Por eso muero sin ti Así no puedo seguir Todo mi amor Se alimenta de ti